Bienvenidos a la Agenda Dazón de este fin de semana, donde podremos disfrutar del Celta Real Madrid en exclusiva este sábado, así como del Atlético de Madrid-Villarreal el domingo. Sin olvidarnos, por supuesto, del Sevilla-Real Valladolid, el Osasuna-Cádiz y el Elche-Almería. La Premier League continúa en Dazón con el derby de Inglaterra entre el Manchester United y el Liverpool. Además, tenemos una cita imperdible con el motociclismo en el Gran Premio de Austria de MotoGP. Y recordad que todos estos eventos están disponibles en directo y bajo demanda ahora desde 19,99 euros al mes. Amantes del deporte, bienvenidos a Dazón.